Amigos de Lucha Libre Entre Nosotros, muy muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, la hora que nos estén siguiendo en este canal de Lucha Libre Entre Nosotros. Es un gusto, un honor tener esta tarde-noche para todos ustedes, porque estamos realizándola en la tarde-noche, a un gran luchador, un joven gladiador, por cierto, que viene empujando, viene prácticamente, pues no tiene mucho que ha comenzado su trayectoria con el personaje, y es el continuador de un legado, de uno de los más grandes luchadores, de los que comenzaron con este estilo artemarcialista, por cierto, y pues con los vuelos, un luchador que era muy muy aéreo, y estamos hablando del legado de Kato Kung Lee, el señor Johnny Lescano Smith, que en paz descanse, como lo vamos a comentar durante la entrevista, pues no es, eso sí hay que aclararlo, porque a veces existe ese tipo de confusiones, no es descendiente directo del señor Lescano, pero él es autorizado por parte de su viuda a aportar este nombre tan importante para la lucha libre de nuestro país, y pues internacionalmente también, porque ya vamos a estar también tocando este tema, porque es un gladiador muy muy internacional, y le damos la bienvenida a Kato Kung Lee 2, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, buenas noches, buenas noches, gracias a ti por la invitación, gracias a tu auditorio también. Bienvenido, bienvenido más que nada a esta entrevista, que pues creo que vamos a tocar muy muy muchos temas, que pues por ahí hay grandes rivalidades que están comenzando, estás trabajando en el Coliseo Morelos, que pues también por ahí te hemos visto muy muy activo en la periferia de la Ciudad de México, en la zona centro de la Ciudad de México, y pues a lo largo y ancho del país, se estaba conformando también por ahí una facción, ahorita vamos a platicar de todo esto, creo que es muy muy interesante, pero ¿cómo es que llegas tú a la lucha libre? ¿De dónde nace la inquietud? Bueno, la inquietud de la lucha libre, ya sabes, como mucho por medio de las películas, de las películas de El Santo, de Huracán Ramírez, siempre me encantó, me fascinó las máscaras, las capas, todo eso, evidentemente la lucha, por ahí empezó esta pasión, esto que me encanta. Y es una pasión que cuando te comienza a gustar, cuando la ves, tal vez por primera vez, te llama, te atrapa, te enamora, diría yo. Sí, claro, 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 te enamora, te atrapa, como tú lo dices, tanto uno como luchador, o como el aficionado, ¿no? Y que el luchador no se deja tan fácil, la lucha libre no se deja tan fácil, no se puede. Así es, como aficionado, ¿cómo era para ti asistir a una arena de lucha libre? ¿Cómo tus padres te llevaban? ¿Tú cómo te acercabas a una arena o de muy pequeño asistías a las luchas? No, mi madre, que en paz descanse, no, yo de muy chico le dije que quería ser luchador. Había la posibilidad de entrar o empezar a entrenar desde niño, pero mi madre me dijo que no, que estaba yo loco, que para ser luchador era muy sufrido, y sí tenía razón, sufre muchísimo. Entonces, pues no, nada, yo empezando a ver las luchas hasta 12 años, creo, casi los 13 años fue mi primera vez que fui a la Arena México, y eso fue por una hermana, una de mis hermanas, las más grandes, la que me solapa mis locuras, fue la que me lleva, y ahí quedé espaciado. Espaciado, sí, sí, de por sí, sí, de por sí me fascinaba la lucha libre, las películas, cuando fui a la arena, no, olvídate, ahí me quedé atrapado. Sí, es mágico, ¿no? Y como tú nos acabas de decir, entrar a la Arena México es creo que una de las experiencias más mágicas que se puede vivir como aficionado, porque es una vibra diferente. ¿Tú has pisado actualmente la Arena México como aficionado? No, ya tenía mucho tiempo que no, que no haces la Arena México como aficionado. Ok, rivalidades, más bien, ¿cómo tomas tú, cuánto tiempo duraste entrenando primero que nada? Porque también hay que recalcar este tema, ¿no? Que muchas veces se ha comentado, ¿cuánto tiempo es el que tienes que durar para poder debutar? Primero, como con un personaje, no sé, ahorita nos platicarás tú cómo debutas, y después, ¿cómo llegas a aportar ya este nombre tan importante como lo es el de Kato Kungli? Uf, bueno, en realidad fueron casi cinco años, cuatro años y medio, si no es que, para no quedar exagerado, cuatro años y medio empecé yo a entrenar, y esto, para poder debutar, no es como ahora, o mucha gente, ¿no? Digo, no es que todo el mundo lo haga ahora, pero ahora entrenan, tienes siete meses, siete meses, un año, y ya súbete a luchar, y eso, bueno, eso no debería de ser, ¿no? Porque no estás completo, no estás completo como para poder ser un luchador profesional, no tanto porque, ah, la profesión no, sino por ti mismo, porque no tienes el conocimiento, no tienes la habilidad para poder incluso salvarte de una lesión o una caída. Entonces, más bien es por el practicante, ¿no? No, yo tuve que pasar cuatro años y medio para poder luchar. Yo llevo 26 años en la lucha libre, ¿no? Como un luchador profesional. Entonces, el acercamiento fue, bueno, básicamente para poder portar el nombre, fue con su viuda, de profesor Johnny Lescano. Fue con ella y tuve que pasar bastantes requerimientos, ¿no? Uno de ellos, y lo más importante, es saber artes marciales, porque evidentemente el profesor Lescano, bueno, era un gran maestro de... En Taiwando era quinto año, me parece. Entonces, bueno, yo tenía que ser artes marcialistas, saber algo. Y, pues, bueno, yo soy profesor de tres estilos de arte marcial y uno de defensa personal. Por eso es que se me facilita un poco y se me da esa gran oportunidad. Y es una oportunidad bien, bien importante, ¿no? El portar este nombre. Si gustas dejarte el micro así como lo tenías, se escucha muy, muy bien. Sí, nada, luego ahí ando ahí con bronca. Tengo que detenerlo para que no se caiga. Sí, esto es muy, muy pesado. Yo ahora el nombre de Cato, Cundi Segundo, es muy, muy pesado. Es un peso aplastante, pero me encanta. Y las comparaciones, ¿no? Creo que es lo más difícil. Claro. Sí, siempre, desde que inicié como Cato, Cundi Segundo, comparaciones de que si no corro las cuerdas, que si no pateo bien, que soy un... hasta payaso me han dicho, pero por ahí. Pero bueno, se entiende, ¿no? Y se acepta esa situación, esas críticas, pues, para demostrarle a la gente que no es lo que piensa. Corro las cuerdas, voy a que me marcha lista, ya veo, hago la lucha como se debería, ¿no? Bueno, o lo intento. Sí, no, más que nada, para que se vea que el por qué se porta ese personaje, ¿no? No es de mal de traerlo. Sí, y además, recordemos que a mí el personaje, me da la oportunidad el personaje cuando empieza la pandemia. Así es. Entonces, imagínate, era muy difícil poder demostrarlo, ¿no? Y aparte de eso, lesionado de la rodilla, que tengo un año que me resultó la pandemia, bueno, dos, pero eso lo aproveché para que mi rodilla se fortaleciera, ¿no? Guau, esto que nos dices es nuevo para muchos aficionados también, no sabíamos de esta lesión que nos cuentas, creo que también esto es muy importante saberlo, ¿por qué? Porque hay momentos en las luchas, en las funciones, pues, por ahí, en cualquier movimiento puede ser que haya una recaída, ¿no? Cualquier cosita por ahí puede caer una recaída y la gente no se va a dar cuenta, tal vez tú sigues en la contienda, pero ya no te estás brindando al 100%, y creo que también esto es muy bueno saberlo. Sí, claro, la gente no sabe qué es lo que pasa con el luchador en realidad, ¿no? Y hay gente que te apoya mucho, me han apoyado muchísimo, y lo agradezco a la gente, ¿no? El asesorcionado, pero hay gente que te critica, pero no sabe esa gente que critica todo lo que viene atrás. Entonces, imagínate, yo tenía una lesión bastante fuerte que cuando la tuve no podía ni caminar, o sea, no podía ni pararme, pues. Y esta lesión me impedía poder correr bien las cuerdas. Ahora ya he recuperado, ya corro las cuerdas, ¿no? Trato de hacer lo mejor que se pueda o dar un buen espectáculo dentro de la lucha libre. Así es. Entonces, ¿a dónde te gustaría llegar con este personaje? O tal vez, digo, las cosas suelen pasar, ¿no? De momento, que te llegarán a quitar, a despojar del personaje. Pero ¿hasta dónde te gustaría llegar a ti como luchador? Llegar a una empresa grande, darle más brillo al nombre como luchador independiente, o la internacionalización todavía más allá de las fronteras que ha pisado Kato Kunli. Es que, bueno, el profesor Kato Kunli, Johnny Vescano, wow, es impresionante porque su internacionalidad es... Yo creo que, si no fue todo el mundo, es la mitad del mundo lo que viajó, ¿no? Para luchar. Para mí me gustaría, ¿dónde me gustaría? Bueno, a mí me gustaría ser uno de los mejores representantes de este nombre, ¿no? Bueno, es decir, ahora con Kato Kunli II, me gustaría llegar hasta lo más que se pueda viajar. De hecho, tengo ahí un viaje, hay una gira, que es Bolivia. Vamos a Bolivia, además que sacando un poquito más esto. Hay una gira de Bolivia, Perú, Panamá, Uruguay, Argentina. Pero bueno, esperemos que se dé ya después de toda la pandemia, que baje o que ya se pueda estabilizar todo yendo. Bueno, pero sí, hasta donde yo pueda, ¿no? Hasta que se me reconozca como Kato Kunli II, que se me reconozca bien, que a la gente le guste. Porque al final uno va a luchar para, va a dar un espectáculo para la gente. Entonces, eso me gustaría. Llegar hasta donde más se pueda. No tengo una meta en sí, porque lo que yo quiero hacer es muchísimo, ¿no? Y llegar a una empresa sí me gustaría, ¿por qué no? Estaría bien. Pero si no se puede, bueno, tampoco se acaba el mundo. Así es. Creo que las oportunidades se van a ir dando poco a poco, viendo el brillo también que tú le vayas dando al nombre fuera de las empresas, ¿no? Creo que es un personaje muy peculiar, un personaje muy espectacular este de Kato Kunli II. Yo recuerdo, sí, algunas luchas, haberlas visto del profesor Lescano. Y era impresionante verlo, como dices, caminar las cuerdas. Fue el primer luchador que se atrevió a hacer eso, ¿no? Sí, de tal manera, ¿no? Y con elegancia. Yo, por ejemplo, caminar las cuerdas no es porque quiero imitar al profesor Lescano. O sea, yo jamás voy a llegar al señor. Pero yo, como Kato Kunli II, pues tengo que hacerlo porque es como que el movimiento, ¿no? De todo aquel que sea Kato es el plus, es lo que tiene que hacer, ¿no? Bueno, no, mi caso no es tratar de imitar al profesor Kato, pero sí hacer algunas cosas para recordarlo, para hacer un pequeño homenaje quizás en cada función para que la gente o las nuevas generaciones sepan o traten de entender, ¿no?, por qué es la segunda parte o por qué se corre. Y esto es muy, muy interesante porque bien dices, ¿no? Tal vez no es imitarlo, ¿no? Tal vez en ningún momento se le pueda llegar a lo que él realizó, a lo que él hizo. Pero también lo importante de portar un personaje, digo, para mí, de esta clase, de esta magnitud, creo que también hay que darle un brillo propio, ¿no? Como luchador, hay que que se vea que es, sí, el mismo personaje o el personaje, pero portado por otra persona y que viene a revolucionarlo, a hacer algo diferente. Claro, sí, porque si yo quisiera copiar a Profesor Descano, que más descansa, pues sería una pésima copia. O sea, entonces, ¿no?, yo vengo a hacer Kato Kuni Segundo con mi estilo, mi forma, para poder salir. Quizás a lo mejor meterle algunos movimientos como lo ha hecho más pateo, un poco diferente. Pero bueno, con el mismo esencia, ¿no?, que es el arte marseillista dentro de la lucha libre. Sí, rivalidades que tengas actualmente, ¿qué rivalidad te gustaría tener? Creo que te he visto y, bueno, puedes ver aquí de fondo la fotografía que tenemos. Los has enfrentado en múltiples ocasiones, los hermanos muerte. ¿Qué significa para ti enfrentarte a estos, pues, luchadores con una vasta experiencia y que, pues, no son nada suavecitos? Bueno, yo creo que enfrentar a todos los luchadores es grandioso. Los hermanos muerte son luchadores, ya lo has dicho, con gran experiencia. Son muy buenos, tienen una muy buena trayectoria. Y para mí enfrentarlos es definitivamente un honor. Pero no solamente a ellos. Yo puedo enfrentar a cualquier luchador y para mí va a ser un honor y va a ser algo muy grande. Pero los hermanos muerte sí me agradan. Me siento halagado al poder enfrentarlos, ¿no? Hay una, tal vez, una revancha de este nombre de Kato Kungli que queda por ahí pendiente, ¿no?, en contra de Octagon. Pues, también por ahí tenía una rivalidad con el profesor Johnny. Y, pues, no sé si por ahí ahora ya en las nuevas generaciones se pueda dar, pues, una rivalidad también. Bueno, con Octagon, con el profesor Octagon, para mi respeto para él, ¿no? Esas rivalidades que pude haber tenido con el profesor Johnny Descano, con cualquier luchador, bueno, no me afectan ahorita, ¿no? Yo estoy abierto a todo, si sea, quien sea, que tenga el nombre, yo lo voy a enfrentar con todo respeto. Entonces, y rivalidad, pues, no me ha llegado así al 100%, ¿no? Una rivalidad, tenía ahí una de un luchador mini que se llama Mini Caos. Así es. Ya le metí sus cachetadas, pero no entiende, le di el gusto, ¿no?, de enfrentarlo, porque realmente, pues, siento que, aunque tenga un gran nombre, una gran trayectoria, aunque sea Mini, y no hay enemigo pequeño, porque, bueno, el señor es bastante completo, este, pues, no, es una, algo que yo diga, guau, qué rivalidad, qué luchador, ¿no?, le metí sus cachetadas. Entonces, con cualquier luchador, para mí va a ser muy bueno, si tenga un nombre, un renombre, perdón, o no tenga un renombre. Así es. ¿Y con quién te gustaría crear alguna facción? Bueno, ahorita te hemos visto también con Cato Junior, este, pero ¿con quién más te gustaría que se agregara a esta facción, o se les uniera para, pues, ahora sí, buscar, este, como decimos, hay grandes rivales, y yo creo que se les van a ir formando poco a poco, ¿no?, ya que los empiecen a ver. Sí, ahí hay grandes rivales, de hecho, este, parece que hay, el hijo de brazo de Platino, que lo voy a enfrentar, bueno, lo vamos a enfrentar el sábado este, vamos a ir a, a la arena, eh, Jiquitla, Jiquita, Jiqui, bueno, tiene un nombre muy raro, perdón, no es raro, si no, no puedo pronunciarlo, Jiquila, bueno, es un pueblo. Con ellos, quizás, ¿no?, tal vez se formó una rivalidad, en realidad, este, pues, mira, yo estoy ahorita, voy mucho con mi hermanito Cato Pugni Jr., porque es un luchador, este, fantástico, realmente genial, no he tenido yo un, una, un plan de hacer quizás alguna tercia o una facción así, y, ¿no?, me siento muy completo y muy acoplado con, con Cato Pugni Jr., y creo que, que él también, con mi hermanito, nos acoplamos muy bien. Ya veremos, ¿no?, si, si sale alguien para hacer, este, una tercia, quizás, pero si no, por el momento estamos así nosotros, eh, creo que bastante bien. Y, y la verdad es que lucen, lucen bastante, muy acoplados, eh, creo que, eh, dentro del cuadrilátero se ve, eh, pues, ilustre que, que ambos le, le están dando al nombre, ¿no?, y, como decimos, haciendo cosas diferentes, eh, no, no tratando de imitar lo que, lo que, pues, ya vimos en, en algunos tiempos con el profesor Lescano, y creo que eso es lo que va a marcar también la carrera de ustedes, porque no, no se están quedando con lo que ya, ya conoce la gente, y le están dando un gran lustre a, a la gente, como dice, tal vez, eh, no llevan mucho con el nombre, pero, eh, lo poco que llevan, ni lo poco que los ha visto la, la gente, ya los empieza a reconocer, ya empieza a preguntar por ustedes, ya empieza a seguirlos, y, más que nada, los está identificando, que es lo más importante. Sí, fíjate que sí, eso es de agradecer, y, y bueno, para eso estamos trabajando, eh, tratando de que, de que pase eso, ¿no? Ahorita, con, con todo el tema de la pandemia, con todo eso, pues, es imposible tener tantas funciones, o hacer tantas cosas, pero eso es lo que tratamos, y, 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 bueno, parece que, que va resultando, parece que, que va resultando. Entonces, bueno, eh, nosotros, hablo por, por mi hermanito Kato Kuni Jr., creo que vamos a, a tratar de estar mucho mejor cada vez más. ¿Para qué? Para que podamos dejar huella, ¿no? Dentro de. Así es, creo que es lo, lo importante, y lo que lo van a lograr, estoy seguro de ello, eh, y felicitarlos porque están, eh, como decimos, dándole un lustre nuevo a este personaje que es, eh, que de los más reconocidos y de los más recordados por toda la afición que los llegamos a ver, eh, en, en los cuadriláteros, eh, con movimientos espectaculares, volvemos a repetir, fue, el, de los primeros, eh, luchadores que volaban y que tenía dominio sobre las artes marciales, y creo que, eh, estamos muy marcados por eso, eh, en cuanto al profesor, eh, Johnny, y, pues, ahora viéndolo con ustedes, llevándolo, como decimos otra vez, no copiar, pero, eh, pues, tal vez tratar de, de llevar un poco la enseñanza o lo que ha quedado por ahí de, del profesor, es lo que, lo que estamos viendo actualmente también con ustedes, que le han venido también a revolucionar un poco al nombre, y, pues, con todo esto, algo más que nos quieras compartir, tus próximas fechas también, para que la gente que te, que te sigue, la gente que está viendo esta entrevista, si anda cerca de, de los lugares en donde radiquen, pues, te vayan a ver, creo que, eh, no van a salir decepcionados. Bueno, pues, este, como te digo, en la arena jiquita, jiquilta, ahí en este, este sábado, es la próxima, este sábado a las seis de la tarde estaremos en Puebla, eh, Katokundi Junior, mi hermano, eh, un servidor Katokundi II, pero también nos acompaña, eh, un luchador que se llama Juan Diego. Entonces, bueno, vamos a tratar de, 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 de ser un buen espectáculo. También tengo otra función, el 27, eh, dentro del estado, eh, no recuerdo el lugar, pero es, eh, pasando a la Marquesa, no me, no me acuerdo de la, de la dirección, ¿no? Y así vamos ahorita, eh, tratando de, de que todo vaya funcionando bien y tener más, más, este, más eventos, más luchas. Esos son los, los eventos que tengo por ahorita. Y bueno, ahí, ahí vamos. Y, pues, eh, nada, agradecer y recordar que, este, porque mucha gente aún no sabe o obtuve muchas críticas, ¿no? Pero yo soy Katokundi II, eh, autorizado por la señora, eh, Alicia Alejandra Hernández Ensaldo, que es la viva del profesor Lescano, que es la única, somos dos autorizados, que es Katokundi Junior y un servidor. Porque hay otras, otros clones ahí, ¿no? Que, que, que dicen que son Katokundi y eso, y no es cierto. Te dicen que tienen el, 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 los papeles de derechos de autor y tampoco eso es cierto, eso es mentira. La única dueña es la señora Alicia Alejandra Hernández Ensaldo. Digo, siempre lo digo y lo vuelvo a repetir, una disculpa por ser tan repetitivo, pero necesario para que la gente sepa, ¿no? Así es, no, y creo que es bastante, bastante necesario decirlo, porque, como bien dices, ahí pueden salir 20 clones y, pues, la gente, si se presentan cerca de donde, de donde estén, pues, van a ir a verlos, ¿no? Pero sabemos ahora quiénes son los, los verdaderos, o bueno, los autorizados por parte de la familia del señor Lescano, y creo que, y son los que, volvemos a repetir, le están dando brillo, de nuevo, a este, a este gran personaje, como lo es Katokundi, que, pues, aquellas épocas del Torreo de Cuatro Caminos, va a quedar la historia, este, este gran nombre. Sí, está en la historia dentro de la lucha libre, ¿no? El Pilar dentro de, del luchador con estilo arte marcialista, ¿no? Uno de estos pilares, una, un grandioso luchador, una grandiosa persona, un gran ser humano. Así es, y, pues, te agradecemos mucho el tiempo que nos has regalado esta, esta tarde, esta noche, para regalarnos y explicar también un poquito de lo que ha venido siendo tu trayectoria. Te agradezco bastante y, pues, esperemos que no sea la primera y tenerte por aquí las veces que sean necesarias, y cuando gustes, también para tu hermano, cuando guste, este, estar aquí presente, pues, bienvenidos sean los Katos. No, pues, muchísimas gracias, muchas gracias, pues, ¿qué te puedo yo decir? No, para mí es un honor que, que, que estar contigo en este momento, me siento agradecido por, por tener esta, que te hayas fijado, ¿no?, en un servidor para, para esta entrevista. Agradecerte, bueno, aquí estoy a la orden las veces que sean necesarias. Seguramente me manito, Katokouni Jr. también, también lo está. Y, pues, agradecido contigo por esta entrevista, agradecido por tu audiencia, por tenerla, por molestarse en, en ver esta entrevista que se le hace a un servidor. Y, bueno, aquí estamos. Pues, amigos de Lucha Libre Entre Nosotros, él es Katokoun Lido II, y, pues, hay que ponerle el ojo porque la verdad es que viene empujando y bastante fuerte para que lo vayan a ver cuando esté cerca de, de sus lugares de, de donde radican ustedes, ya sea en el centro, en el sur, en, también nos dice que va a Sudamérica muy pronto, en el extranjero, en Norteamérica, a donde se presente, váyanlos a ver para que los identifiquen, para que los conozcan, para que vean el estilo de lucha que traen. Creo que es lo principal, hay que ver el estilo de lucha que, que ellos aportan ahora, porque, repetimos, son nuevas generaciones, actualmente vemos cualquier tipo de juniors, cualquier cantidad de juniors, pero hay muchos que solamente lo aportan, pero por ahí les hace falta algo más para poderle dar el lustre que, que merecen los nombres. Pues sí, pues muchísimas gracias, te digo, sí, el, el portar un nombre es una gran responsabilidad, es un gran peligro como tal, hay que echarle ganas, ¿no? Si hay juniors, si hay gente que tenga porte en nombre de, 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 de luchador reconocido, si no lo haga, bueno, quemar por ellos, ¿no? Una parte también es como que hay que darle al público lo que, lo que, lo que se merece, lo mejor, lo mejor que se pueda, ¿no? Dar uno al cien por ciento. Así es que desquiten bien el boleto, pues te agradezco mucho, amigos de Lucha Libre entre nosotros, muchas gracias por seguirnos en estos capítulos de la charla entre nosotros en su tercera temporada, esta noche, ustedes lo acaban de ver, es de gala también, con un gran invitado, y pues sigan al, al buen Cato en sus redes sociales, que apareces como... Aparezco como Cato Kun J. Lee, no porque sea Junior, no porque tuvo un error, ahí de dedo, y no quedó en el segundo, entonces quedó Cato Kun J. Lee, y mi cuenta oficial también, Cato Kun Lee, mi página oficial Cato Kun Lee Segundo en Facebook por el momento, así, así me encuentran. Así es, pues síganle la pista, síganles la huella, y pues aquí en Lucha Libre entre nosotros, denle click al video, denle me gusta, déjenos sus comentarios, porque también los comentarios son muy, muy importantes para todos nosotros, y pues suscríbanse, que tenemos todavía muchas, muchas más sorpresas, agradecidos con Cato Kun Lee Segundo, por este espacio, y por estos momentos que nos acaba de regalar. Hombre, yo agradecidísimo contigo y con todo, todo tu auditorio, y muchísimas gracias a toda la oficina a ti, en fin, muchas gracias. Gracias, y hasta la próxima, amigos. ¡Adiós!